El negocio de billutería que está ubicado allí en la galería de San Martín y French, en propiedad, repito, de Mirta Abelisco, sufrió un intento de asalto, un hecho que se produjo hoy a las 15.30, en el momento en que se disponía a abrir el local. En ese momento fue abordada por dos hombres que la redujeron, que la llevaron hacia el interior del local e inclusive la maniataron. Bueno, Mirta que a los gritos, cuando ya se habían retirado los asaltantes, que no encontraron dinero en el lugar, logró que un ocasional peatón decía que por allí pasaba o no le ayudara en este difícil momento que le tocó pasar. Aparentemente no fueron solamente los dos que ingresaron al local, había un tercero, ya lo va a estar explicando ahora el comisario a esto, en un Volkswagen Bora, de color negro, con vidrios polarizados, estaría esta tercera persona al volante, estuvo trabajando durante toda la tarde personal de la dirección de criminalística y aparentemente los primeros datos que se han dado a conocer habrían quedado algunas huellas que permitirían empezar a intentar esclarecer este hecho. Bueno, intento de asalto entonces a Mirta Abelisco hoy por la tarde. Vamos a escucharlo al comisario Carlos Pérez, que brinda detalles de lo que allí pasó.